¡Gloria a Dios y a la gloria! ¡Gloria a Dios y a la gloria! Con lo que hizo en mí, con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado, a Dios se ha levantado. Dios me le bendiga, amantísimos hermanos, en esta hermosa tarde le damos gracias al Señor por darnos el privilegio de estar aquí en su Radio Torrente de Vida 89.3 FM. Aquí en tu programación Dios te ama, yo soy la pastora, Betania Figueroa, tu amiga y tu hermana que está aquí para compartir las sagradas escrituras. Queremos dar un saludo cordial a todos los que nos escuchan en la radio, a través del internet, en sus aparatos inteligentes, le amamos en el amor de Cristo. Y estamos aquí para compartir la palabra de Dios, dulce, exquisita, preciosa palabra de Dios. En el día de hoy vamos a tener como tema que el Señor nos ha regalado, ¿qué hacer cuando llegan crisis a nuestras vidas? ¿Qué hacer cuando llegan crisis a nuestras vidas? Y este tema vamos a estar desarrollándolo bajo una historia que encontramos en el libro de Juan, capítulo 11 del 16 en adelante. Juan, capítulo 11 del 16 en adelante, vamos a estar hablando acerca de una crisis que aconteció en una familia y cómo los personajes se desarrollaron y cómo podemos aprender de ellos para saber qué hacer cuando llegan crisis a nuestras vidas. Pero antes de entrar de lleno a la palabra, ¿qué tal si oramos para que así nuestro Padre Celestial nos dirija, nos guíe en lo que vamos a hacer en esta hora? Y que a través de su Espíritu Santo podamos aprender cómo Él quiere que hagamos, cómo Él quiere que nos dirijamos, cómo que Él quiere que hagamos a través de esto. Oremos, Padre, te damos gracias. En esta hora te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. En esta hora, Padre, nos humillamos delante de ti, sobre todo reconociendo que tú eres el alto, que tú eres el santo, que tú eres el todopoderoso, que tú eres el dador de la vida, Señor, que tú eres el que nos instruye, el que nos capacita, el que nos transforma, el que nos ayuda, el que nos enseña, Padre, camino correcto donde caminar. Padre, te doy gracias, oh Señor, porque podemos descansar en ti, venir a ti humillados, Padre Santo. Te pedimos en esta hora, en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que nos guíes, que nos instruyas en tu palabra, que nos enseñes qué hacer cuando llegan crisis a nuestras vidas, qué decir, cómo actuar, cómo desenvolvernos a través de tu palabra, Señor. Padre, te presentamos todo a ti, haz como tú quieras en esta hora, Padre, y toca cada vida, cada corazón, cada necesidad en el nombre de Jesús. Así que, lo que tú nos enseñes en este día, nos sirva para honrar tu nombre, y para edificación de nuestras vidas. Te damos gracias, y te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. En esta hora, para los que se acaban de conectar, esta es tu programación, Dios te ama. Yo soy tu amiga, tu hermana, la pastora, Betania Figueroa. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy bueno, un tema precioso que el Señor nos ha regalado, que se llama de esta manera, ¿qué hacer cuando llegan crisis a nuestras vidas? ¿Qué hacer cuando llegan crisis a nuestras vidas? Y comentaba que vamos a hablar sobre una historia que se desarrolla en el Evangelio de Juan, capítulo 11, del verso 16 en adelante. Antes de comenzar la lectura de la palabra, vamos a entender qué es lo que significa la palabra crisis. Para poder entender la historia que vamos a desarrollar. La crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún proceso. Y esta puede estar tanto físicamente establecida o de una manera simbólica. Y también una crisis representa una situación complicada o de escasez. Una situación complicada o de escasez. Hay muchos tipos de crisis que podemos identificar y algunas de ellas son estas. Las crisis de salud física o emocional. Física, cuando tenemos una enfermedad, un órgano afectado, alguna célula bacteria en nuestro cuerpo, se presenta una crisis de salud en nuestro ser o en lo de otros. También una crisis de salud nerviosa es cuando nuestras emociones están fuera de control por causa de tal vez una pérdida de un ser querido o tal vez porque hay un asunto climatológico, etcétera, etcétera, etcétera. También crisis económica. La crisis económica se puede contemplar en una nación en general donde hay una escasez de divisas de dinero. Hay una banca rota en el Estado. También puede ser una crisis económica porque se ha perdido un empleo, porque no hay ingresos estables, etcétera, y demás. También otra clase de crisis son las crisis sociales. Sociales se representan en la sociedad en la cual no desarrollamos. Se pueden ver como las guerras traen crisis sociales, las revoluciones, las violencias que se establecen en nuestras sociedades o catástrofes climatológicas, una vez más digo, pueden provocar crisis, y de igual manera crisis políticas, conflictos que amenazan la continuidad de un gobierno y demás. En esta historia que vamos a leer no vamos a basarnos en crisis sociales o crisis económicas o políticas, sino una crisis familiar que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Aquí encontramos la historia de tres personajes, de cuatro, pero de tres personajes que envuelven esta historia. Encontramos la vida de Lázaro, Marta y María, que eran tres hermanos que eran familia, y se presentó una crisis en este vínculo familiar. La crisis que podemos encontrar en esta, como algunos la conocen, es que Lázaro se enferma de una manera fuerte, y no se sabe porque la Escritura no nos dice cuál fue la enfermedad, pero hubo una enfermedad fuerte, una crisis de enfermedad en la vida de Lázaro que produjo una crisis familiar, de tal manera que sus hermanas estaban preocupadas por él y procuraron buscar a Jesús para ayudarle. Eso es todo lo que vemos en esta historia, en Juan, la enfermedad de Lázaro y el desenvolvimiento en esta crisis. Y vamos a tomar de partida el ejemplo de Marta y de María, y cómo ellas se comportaron en la crisis, y cómo podemos aprender de ellas para poder nosotros, de igual manera, saber qué hacer cuando llegan las crisis a nuestras vidas. Entonces, la historia se desenvuelve de esa manera, se desenvuelve que ellas llaman, mandan a buscar a Jesús que su hermano está enfermo. Más Jesús está en otra ciudad y le explica al enviado, al mensajero, de que esta enfermedad que la cual él está sufriendo no va a ser para muerte, sino para que Dios se glorifique, sino para que nuestro Padre Celestial se glorifique en sus vidas. Entonces, y hace esto, se queda dos días más en el lugar donde está Inovar al rescate de Marta y de María para la enfermedad de Lázaro. Vemos que esto se desenvuelve así. Hay crisis en nuestra vida donde estamos pasando circunstancias donde nadie nos pueden ayudar, donde nadie nos pueden resolver, y buscamos ayuda de las personas que necesitamos, más aún en esas, Dios permite que nadie nos ayude porque Él quiere glorificarse. Y en esta hora yo te digo que esa crisis que tú estás pasando, tal vez de familia, tal vez de enfermedad, tal vez social, tal vez económica, posiblemente el Señor te está diciendo, yo soy el que quiero ayudarte en ella. Y tal vez ves que las cosas se están poniendo de mal en peor, más el Señor te dice en esta hora, yo soy el que voy a operar un milagro en ella. Esa crisis no es para muerte, sino para vida. Es para que mi nombre sea ensalzado, para que mi nombre sea puesto en alto, para que tú veas el poder mío en tu casa, el poder mío en tus circunstancias. Gracias, Señor. Y Dios te habla a través de esa crisis que tú estás pasando, y te quiere mostrar algo maravilloso, te quiere mostrar su gloria. Pero para poder nosotros ver su gloria, vamos a tomar estos pasos que tomaron ellas. Lo primero que vemos es que Marta y María mandaron, lo primero que hicieron, identificaron la crisis. Cuando estamos pasando por crisis, tenemos que identificar qué clase de crisis tenemos. Ellas tenían una crisis familiar porque su hermano estaba enfermo y podía morirse. En tu caso, a veces decimos, tengo un síntoma, me duele la cabeza, y creemos que el dolor de cabeza viene siendo la crisis. Más, la crisis no es el dolor de cabeza, puede ser otra afección que tengas dentro, tal vez un problema estomacal, tal vez alguna afección nerviosa, tal vez la presión la tienes alta, y el dolor de cabeza viene siendo el resultado de lo que pasa dentro de tu cuerpo. ¿De qué clase de crisis estás pasando? ¿Es una crisis interna, emocional, espiritual, o es una crisis externa, familiar? Identificar una crisis en la sociedad económica. Identifica tu crisis. Identificar la crisis nos ayuda a poder presentarle al Señor, para poder presentarle a aquel que puede darnos la solución. Si es un dolor de cabeza que tenemos, por lo general buscamos una pastilla y la tomamos. Si es un dolor de cabeza que tenemos, nosotros decimos, Señor, sáname, oramos por ella, recurrimos a Dios. Pero lo primero que tenemos que identificar, qué clase de crisis estamos pasando. Lo segundo que tenemos que identificar, qué clase de, sobre este tema, de cómo reaccionar, qué hacer, cuando llegan crisis a nuestras vidas. Lo segundo que tenemos que tener claro es, a quién recurrir en medio de nuestras crisis. Cuando nosotros estamos pasando por una crisis, no debemos de correr automáticamente al oído de un amigo, de un psiquiatra, de un psicólogo, de un doctor. Primero tenemos que presentar, buscar a aquel que puede buscarle solución a nuestra crisis, y presentarle nuestra crisis a él. Aquí en la vida de Marta y de María vemos, ahí en el verso 3, dice que ya enviaron, pues, a un mensajero para decir estas cosas a Jesús. Señor, el que amas está enfermo. Nosotros tenemos que, cuando estamos en momentos de crisis, venir a donde Jesús, para pedirle que resuelva nuestra circunstancia. ¿Por qué ellas vinieron con su crisis a Jesús? Porque ellas lo conocían, porque ellas sabían que él podía hacer un cambio en sus circunstancias. Muchos estamos pasando por crisis, y tal vez no conocemos a Jesús. No sabemos que Jesús es el autor y consumador de la fe, que es el que tiene el poder y la autoridad para cambiar. Ellas lo conocían porque ellas lo habían invitado a su casa, porque él había comido con ellas, porque ellas se sentaron con él a escuchar lo que él decía. Muchas veces en crisis no sabemos a dónde ir y corremos de atrás para adelante. Hay muchas personas porque no hemos conocido a aquel que tiene solución para nuestra crisis. Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado del Padre, es el único que tiene solución para trabajar en nuestra crisis. Y nunca llega tarde, siempre llega tiempo. Vemos aquí en esta crisis que él no llegaba y se quedó dos días. Le decimos así, Señor, venimos a ti, hemos clamado a ti, más tú no vienes, no te presentas en nuestra crisis, más él está esperando un tiempo preciso para glorificarse de una manera mayor en tu vida, una dependencia total de él. Ellas vinieron a él porque ellas conocían de Jesús. Si leemos la Sagrada Escritura, vemos diferentes cosas que Jesús había hecho antes de que esto pasara. Él había enseñado en las sinagogas que él era el Hijo de Dios, que él tenía el poder para transformar vidas. Él había salvado a través de la predicación. Él había sanado a niños de enfermedades, de fiebre. Él había también sanado a paralíticos. Había levantado a muchos de las enfermedades. También había sanado a ciegos. Él había caminado sobre aguas, sobre las aguas. Había alimentado a cinco mil personas con pocos pedazos de panes y de peces. Vemos aquí un hombre que hacía milagros y produjo. Por eso ya fueron a Jesús y buscaron la ayuda y el recurso. Lo que te digo y lo segundo que te exhorto es que cuando tú tengas crisis, corras a Jesús y vengas a él para que él te ayude en estas circunstancias. Vemos aquí en estos pasos que ellas corrieron a Jesús. Ahí mismo en la Biblia encontramos a Marta y a María. Vemos que Marta, cuando escuchó que Jesús ya venía después de dos días, que lo mandaron a buscar, fue y se encontró con él, casi llegando, entrando a la aldea donde ella vivía. Y ahí comenzó una conversación con él. Nosotros aún hemos llamado a Jesús. Tenemos que acercarnos a él. Y hay algo importante cuando nosotros estamos pasando crisis en nuestro acercamiento a nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Marta va caminando y se acerca a él y comienza una conversación. Más cuando estamos en crisis, vamos a hacer lo que hizo Marta. María, perdón. Marta llegó, oyó de él, se encontró con él y empezó una conversación con él como que nada había pasado. Y empezó a decir, ay, Señor, si tú hubieses estado aquí, nuestro hermano no muere. Pero Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Y ella dice, sí, 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 yo sé, Señor, que él va a resucitar en el día final. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive cree en mí y no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. No es entrar en una conversación leve. Cuando estamos en crisis, no es acercarnos a él y decir, sí, Señor, yo sé que tú puedes hacer un milagro. Estoy pasando por esta crisis. No es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. No, 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 no. Es allegarnos delante de él como lo hizo Marta. Del verso 29 al 34, vemos cómo ella se acercó a él, cómo María se acercó a él, perdón. Dice que oyó que Jesús estaba ahí. O sea, su hermana vino a anunciarle que Jesús había llegado. Y oyó que Jesús estaba ahí. Y salió de prisa, dice. Punto esencial bajo buscar a Jesús es salir de prisa, correr a la presencia de Jesús. No perder tiempo. No endurecer nuestros corazones. Correr a él y no entregar el problema a las cosas temporales. Muchas personas cuando están pasando crisis, como decían, corren que van al vino. Van a las drogas. Van a un amigo. Van a distraerse. Van a buscar sus recursos en cosas pasajeras. Ahogar sus crisis. Se van a juegos de azares. Se meten al internet. Se ponen a escuchar música mundana. Se van a la discoteca. Se van a los parques. Y se consumen en ese momento para olvidar de sus crisis. Más cuando pasa el momento de la diversión, entre comillas. De entretenimiento, entre comillas. De apartarse del problema. Cuando vuelven atrás a su casa. Al trabajo. A sus habitaciones. A la comunidad donde se desenvuelven. A sus iglesias. El problema está ahí esperándolo. Más no hubo solución. Y vemos aquí que María corrió, corrió y corrió a Jesús deprisa. Corrió porque sabía que su dolor nadie la podía ayudar. Corrió a él porque sabía que en su pérdida de su hermano. Solo uno podía consolarla. Y darle el aliento necesario en medio de su crisis. Tenemos que copiar de esta mujer. Que no le importó lo que la sociedad pensaba. En este momento había gente que vinieron a visitarla. Y a consolarla más. Ella no encontró el consuelo de la pérdida de su hermano. Ella buscó, declamó a Jesús. Y muchas veces hemos clamado al Señor en medio de crisis. Y sabemos que cosas van a pasar. Pero vemos que Dios no representa. No está ahí presente. Y pasa lo que nos temíamos. Y llega el dolor. Y llega el desespero. Y llega la angustia. Más en medio de la crisis. En medio de la angustia. En medio del cambio. En medio de la dificultad. Dios te dice en esta hora. Ven a mí. Corre a mí. Porque yo soy el único. Que te puede dar consuelo. Yo soy el que te doy refugio. En medio de la tormenta. Yo soy tu paz. Yo soy tu ayudador. Yo soy el que te puede dar el consuelo a tu alma. En medio de tu crisis. Tenemos que ir deprisa a Jesús. Ir deprisa a Él. No ir deprisa a las cosas del mundo. No quedarnos sentados. No quedarnos sentados y decirnos. No, este problema va a pasar. No ir deprisa a Él. Para recibir el consuelo. El pronto auxilio. En medio de tu tribulación. En medio de tu angustia. En medio de tu crisis. Lo primero que vimos sobre el segundo tema de buscar a Jesús. Es ir deprisa. Lo segundo que podemos ver. Tomando la vida de María. Dentro de esta familia. Dentro de esta crisis familiar. Donde hay un hermano muerto. Donde hay dos hermanas desesperadas. Tristes. Porque su hermano había partido. Lo segundo que vemos es postrarse a sus pies. Dice aquí. Vemos en la Sagrada Escritura. Que María corrió. O yo. Corrió y se tiró a los pies de Jesús. Se tiró a los pies de Jesús. Cuando habla de tirarse a los pies de Jesús. Jesús está hablando de que se humilló. Y rindió su vida. Rindió su dolor. Tomó su control. Que ella tenía su descontrol. Y su crisis. Y la puso a las manos del Señor. Cuando estamos pasando por crisis. Tenemos que depositar el control. De nuestra crisis. A nuestro Señor Jesucristo. Rendirnos a Él. Desbaratar nuestro ser delante de Él. O sea de poner todo. Delante de Él. De sus pies. Dios es nuestro refugio. Nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio. En la tribulación. No tenemos que rendirnos. A la amargura. No se rinda a la desesperación. No se rinda. A la depresión. No se rinda al dolor. Ríndase a Cristo. Deposite su vida. A los pies. De Jesús. No deje que sus emociones. Salgan de descontrol. Y haya. Haga una. Cometa un error. Y salga por ahí. Querer. Hacer atentar contra su vida. Atentar contra los suyos. Atentar contra el momento que está pasando. Venga y traiga todo rápidamente a los pies de Cristo. Y esta palabra es para alguien. Porque está pasando una crisis en esta hora. Y tiene deseo de salir corriendo. Tiene deseo de tirar la toalla. Tiene deseo de acabar con su vida. Pero en esta hora el Señor te dice. En esta hora el Señor te dice. Ven a mí. Tú que estás cansado. Tú que no puedes más. Corre a mí. Dame control de tus circunstancias a mí. Que yo te voy a ayudar. Que yo estoy contigo. Yo lloro contigo. Tú eres mío. Tú no estás solo. Tú no estás sola. No corras a hacer las cosas en tu voluntad. Corre a mí. Ríndete a mí. Ven a mí. Entrégame todo a mí. Que yo te voy a dar la fuerza. Yo te voy a dar el refugio. Yo te voy a dar el auxilio. El consuelo necesario. En medio de tu crisis. Corre a Jesús. Y ríndele todo a Él. Cuando no puedas más. Ríndele todo el control a Él. Lo próximo que encontramos aquí. Bajo el tema. ¿Qué hacer cuando tengamos crisis en nuestras vidas? ¿Qué hacer cuando tengamos crisis en nuestras vidas? Lo próximo que nos enseña bajo el tópico de buscar ayuda en Jesús. Es derramar nuestras lágrimas ante Jesús. Vimos que entregamos todo nuestro dolor. Pero derramar nuestras lágrimas delante de Jesús. Solo hay uno que comprende nuestras lágrimas. Solo hay uno que comprende nuestro dolor. Muchos tal vez digan, wow, que mucho de lo duele. Pero nadie sabe cómo tú te sientes. Nadie sabe tu dolor, lo que tú estás pasando en esta hora. Nadie sabe tu desesperación por la crisis que ha llegado a tu vida. Algunos podrán conocer un aspecto de lo que te pasa. Mas solo tú sabes. Y Dios sabe lo que hay dentro de tu corazón. Y Él no sale por ahí a contar lo que te está pasando. Sino que te abraza y te consuela. Él sabe lo que te duele. Ven a Él y derrámalo todo. Porque Él es el único que puede convertir tu tristeza en gozo. Tu desesperación en victoria. Tu pérdida en ganancia. Puede sacar aquello que está muerto y darle nueva vida. Solamente Él puede hacer la diferencia. Y en medio de la crisis cambiar tu vida. Cambiar tu casa. Cambiar tu matrimonio. Cambiar tu finanza. Cambiar tu necesidad. Jesús es un caballero. Muchas veces vamos a personas en medio de crisis. A psicólogos. A consejeros. A redes sociales. A desahogarnos en lo que estamos pasando. Mas se levantan críticos. Que encima de que tú estás pasando problemas. Te acusan y te señalan y te avergüenzan. Aquí vemos en la historia. De que la multitud que estaba ahí de judíos. Que vino a consolar a estas mujeres. Cuando ella se tiró a los pies de Jesús. Dijeron estas palabras. Oh wow. Mira cuánto la ama. No podría este. Que abrió los ojos del ciego. Haber hecho también. Que Lázaro no muriera. Vienen críticos. Siempre hay alguien que tiene que estar hablando. Lo que no tiene que hablar. Porque no sabe lo que tú estás pasando. También es mejor que cualquier cosa. Cualquier dolor y necesidad. Que tú estés pasando en medio de la crisis. No la estés compartiendo con la gente. No la estés posteando en Facebook. No le escriben mensajes en el internet. No estés llamando a personas para desahogarte. Ven a Jesús y llora delante de la presencia de Él. Porque Él es un caballero. Y tus circunstancias. Tus lágrimas. No caerán al suelo. Él te la va a limpiar. Él te va a enjuagar y hará justicia. En medio de tu crisis. Y te dará paz. En medio de la tormenta. Y te ayudará en medio de tu problema. Y te ayudará en medio de tus circunstancias. Y te saldrá victoria. En medio de la crisis. Ven a Él. Porque Él es un caballero. Él te da las fuerzas necesarias. Y te da descanso. En sus brazos. Tú puedes encontrar el milagro que tú necesitas. El milagro que anda buscando la paz. El gozo. En medio de la tormenta. Y vemos aquí que en esta crisis. María corrió a los pies de Jesús. Rápidamente vino a donde Él. Rápidamente corrió en medio de su crisis. Porque ya entre comillas. No había esperanza. Para Lázaro. Ya Él estaba muerto. Ya tenía cuatro días. Y ya Él le día. Hay problemas y crisis. Que hay circunstancias en tu vida. Que ya lleguen. Porque están enterradas. Y muchas de ellas. Tal vez Dios no. Va a resucitar circunstancias. Que no son buenas. Pero en el caso. De Lázaro. Él lo tenía para glorificar. Por eso es que yo te desidentifica tu crisis. Identifica tu crisis. Y pregúntale al Señor Padre. Esta crisis es para que yo sea moldeado. Cambiado. Esta crisis es para que tú me vuelvas a entregar aquello que tú me arrebataste. De mayor. Con más poder. Con más fe. Con más autoridad. Porque la crisis. Cuando Dios permite una crisis en tu vida. Al final de la crisis. Tú sales vencedor. No solo vencedor. Sino que Dios te devuelve lo que. Entre comillas. Se te fue quitado. Y te devuelve fe. Autoridad. Realmente conoces al Señor. No lo conoces solamente en un aspecto. Sino que conoces la grandeza y la autoridad. Del Rey. De Reyes. Señor. De señores. Las crisis tienen virtudes dentro de ellas. Las crisis siempre traen a nuestras vidas una manera diferente de percibir las cosas. Nos sacan de nuestro lugar de conforme, de tranquilidad, de comodidad. Y nos hacen descansar más en Dios. Nos hacen entender que en todas circunstancias. No importando la que venga sea buena o sea mala. Para rendir nuestras vidas y entregarle dominio, control completo, Jesús, de ellas. Entender que Él es nuestro único refugio. Entender que Él es el único que puede tomar nuestras lágrimas en sus manos. Y limpiarlas de nuestra cara. Limpiar el dolor que hay en nuestro corazón. Y cambiar eso en gozo. Y añadirnos fe. Y añadirnos paz. Y añadirnos esa certidumbre de quién es Él. Y de las promesas que Él nos ha dado. Y vemos aquí al final de esta historia. Que Jesús fue estremecido, dice la Biblia, por las lágrimas de María y de la multitud por el dolor. Y fue provocado un movido a misericordia. Si seguimos leyendo la Escritura, nuestro Señor Jesucristo dice, quitemos esta piedra. ¿Dónde está? Quitemos la piedra. Más Marta, que debió de venir a Cristo y rendir su vida. Y derramar sus lágrimas. Y postrarse a Él y rendir dominio de todo. Esa que era la señora de la casa, Marta. Ella tenía todavía el control en sus manos. En vez de poder usar el control en las manos de Jesús. Ella todavía le decía, no, 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 Señor, Él está muerto. ¿Para qué vas a abrir eso? No nos hagas pasar una vergüenza. Más Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿No has entendido que yo puedo hacer un milagro? Eso era lo que Él le estaba diciendo. Yo soy el único que tiene el poder y la autoridad. Aleluya. Yo soy el único que puedo hacer la obra en tu vida. En tu casa, en tu familia. ¿Qué es lo que no estás entendiendo? Yo soy el único que puedo remover esa piedra. De luto y de muerte, de vergüenza y de dolor en tu casa. Soy el único que puede sacar aquello que está progrido y darle vida. Mi alma te alaba o mi alma te bendice. Yo soy el único, Marta. No has entendido y no has conocido que yo soy Dios, el Todopoderoso. El que da vida, vida eterna y vida en abundancia y que va a levantar a los muertos de la tumba. Soy yo, Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Yo soy el que se encarnó y entregó su vida para que tú tengas vida, vida eterna y vida en abundancia. No has entendido, Marta, que soy yo el único que tiene el poder para cambiar tu crisis y tomar aquello que ya todo ha considerado como muerte, como perdido y cambiarlo y darle una transformación. Soy yo el que ha permitido la crisis en tu vida, Marta. No has entendido que soy yo que estoy moviendo tu vida, que estoy haciendo cambios en tu vida para que me conozcas, para que conozcas quién yo soy, quién te salvó, quién te redimió, Marta. No conoces, oh, tú quién soy yo. Aleluya, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Bendito es el nombre de nuestro Rey, Padre bendito eres. Él quería demostrar su gloria, como lo hizo con Marta, para que ella realmente conociera quién es Él. Pero quien conmovió la presencia de Jesús fue aquella que vino y entregó todo huyendo a los pies de Jesús. Huyendo a los pies de Cristo y derramó toda su desesperación a Él y lloró en su presencia. ¿Qué debemos de hacer cuando llegan las crisis en nuestras vidas? Es tirarnos y correr a los pies de Cristo. Es identificar primeramente nuestra crisis. Conocer de dónde viene nuestra crisis. Hemos sido nosotros que hemos causado la crisis. Ha sido el enemigo que ha causado la crisis. Es Dios que está causando la crisis en nuestras vidas. Porque todo lo que la palabra nos enseña es que todas las cosas, aquellos que aman a Jesús, todas las cosas le ayudan a bien, operan a bien. Son a favor nuestro, todo lo que pasa a sus hijos. Aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, son llamados. Está Dios operando una obra de milagro en tu vida y tú crees que es una crisis de pérdida. Más Dios lo que quiere es quitarte la confianza en ti mismo, la esperanza en ti, la autodependencia. Y quiere que comiences a depender en una totalidad de Él en esta hora. Santo eres, Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Yo presento, Padre Santo, tu hermosa palabra. Bendigo tu nombre y te honro, Señor. Porque a través de esta historia hemos podido aprender qué hacer en medio de nosotros.